¿Cuál es la responsabilidad del Estado y de las aseguradoras con relación a los enfermos mentales? Mira, el Estado debería de tener, como te repetí, una Dirección Nacional Ejecutiva de Salud Mental, donde dé una respuesta en todos los campos de la salud mental. Pero independientemente, los seguros deben de entender que así como fueron excluidos los pacientes de los hospitales y los metieron en un depósito de enfermo mental y a morirse, así mismo los seguros tienen que saber que la salud mental es salud y pertenece a la salud y ellos están vendiendo un servicio de salud y que el seguro no está condicionando ni tiene que condicionar. Ah, no, que si sufre de cáncer, no. O que si sufre de los riñones, no. Que si sufre de la mente, no. No. Usted está brindando un servicio de salud y tiene la responsabilidad de cubrir a ese paciente, a ese cliente que usted tiene cautivo bajo su cartera de servicio. Entonces, son cosas que se están peleando, inclusive los diputados, tenemos a Aníbal Díaz y también al doctor Peña de San Pedro de Macri, peleando que la salud mental sea incluida en los seguros, que la salud mental es el derecho que tiene el enfermo mental a ser atendido en donde quiera. Yo estoy peleando y lo estoy logrando, gracias a Dios, en que sea incluido en el sistema salud que estaba excluido. Señores, los mismos profesionales, los médicos, al psiquiatra, no veían, no, 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 no me traiga tu cosa para acá, no me traiga tu paciente para acá, no, 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 es un peligro para lo mío. Espérate, él es un paciente. Y yo soy un médico. Y hay un espacio que le toca a él. Y ese espacio, ahora en todos los hospitales, después que existe el Departamento de Salud Mental en el SNS, se está abriendo el espacio donde tengo los profesionales de la salud mental, que también tengan derecho a ser ingresados en un, vamos a decir, ejemplo, Marcelino Vélez Santana, que no tenía internamiento de psiquiatría, ya dio habitaciones para la salud mental, porque ahí tenemos psiquiatra. El Hospital Nearia Lora por igual, el Hospital Padre Villín y la Ciudad Colonial igual, el Hugo de Mendoza por igual, Maternidad de Lomina por igual, Maternidad de la Mujer por igual. Todos los hospitales donde tenemos profesionales de la salud mental, estamos abriendo habitaciones para ello, porque ellos tienen un derecho, y tiene una ley que lo defiende. Entonces, a nivel del sistema de salud, estamos dando una respuesta, pero se necesita una respuesta también social, donde existan esas residencias por provincias, donde existan esos hospitales de días o residencias de día, donde el paciente mental pueda pasar el día y ser supervisado por personas que están entrenadas en salud mental, donde existan también los centros comunitarios que también den una respuesta a la salud mental, donde existan, donde tú tengas un problema emocional y tú puedas ir a ese centro y buscar a un psicólogo o a un psiquiatra que te pueda ayudar en un problema familiar que tú tienes, ¿me entiendes? Que tú estás afectado a tu salud mental. Estos mecanismos, estos dispositivos, sí los necesitamos. Y si el Estado debería de formularse y decirme, venga, doctora Báez, que usted es técnica en eso y usted sabe de eso, venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con gusto, yo a mi país le serviría y le ayudaría que lo hiciéramos. Pero se necesita que se reúna fiscalía, se necesita que se reúna procuraduría, que se reúna alcaldía, porque alcaldía tiene que ver con sociedad, y ustedes saben todo lo que está en la calle, que se reúna el Ministerio de Salud Pública, nosotros, el Sistema Nacional de Salud, y que todos juntos llevemos este plan y que el gobierno lo asuma como tal, ¿me entiendes? Pero es una política pública nacional, no es cosa solamente del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud solamente te puede ofrecer los servicios nacionales de salud. Es una parte del todo. ¿Me entiendes? Es una parte del todo, pero este todo es un todo que pertenece a una nación y esa nación tiene que tener su diferente dispositivo, que eso se llama Red Nacional de Salud Mental. Yo estudié, ejemplo, la red de Chile, yo la estudié completa, es bellísima. La red de España también, ¿entiendes? Y vimos que funcionan estas redes y que se puede dar una respuesta nacional. Pero hay que hacerlo como es. Tenemos que sentarnos, programarlo, y que esto salga desde el gobierno central. Y así nosotros vamos a tener respuesta. Porque démosle gracias a Dios que aunque el COVID vino, afectó a muchísima gente a nivel de salud mental, no tenemos una avalancha tal que sea un caos de salud mental. Pero si Dios no libre, venga aquí un terremoto, venga aquí un maremoto, nosotros nos metemos en un caos de salud mental y no vamos a tener una estructura que pueda dar un soporte de respuesta nacional al problema. Ahora, doctora. Porque lo mantenemos en los hospitales, pero no lo tenemos a nivel social. Claro. Y necesitamos esto. Una pregunta a propósito de esa respuesta ante cualquier situación de salud mental. Tradicionalmente, se asociaba a electrochoc. Ay, Dios mío. A esa persona, electrochoc. No te me sorprenda con el electrochoc, ¿eh? No te me sorprenda. No, no, no. A nivel de Europa y Estados Unidos, y de nosotros también. Eso es lo único que quita una idea de suicida. Eso es lo único que saca un paciente. El electrochoc. Es un cuadro trancado, irreversible. No me digas. Que lo único, inclusive, ya hay forma de darlo. Porque antes se daba de una forma tortuosa, de tortura. Ahí quería llegar. Ahora lo que nosotros hacemos, que hay un protocolo, que inclusive ese protocolo, esta servidora, cuando se hicieron las unidades de intervención en crisis, yo fui la que formulé el protocolo de terapia electroconvulsiva. Este protocolo se hace como si fuera una cirugía. Como si tú fueras a someterte a una cirugía. Un protocolo completo de evaluación calivascular, todo. Y el paciente lo que se hace es que se duerme, se le da una anestesia y el paciente no siente nada. No me digas. Y el paciente pasa en las secciones que van desde 4 hasta 13. Y el paciente revierte totalmente en menos de 5 días. Y el paciente ya tú lo sacaste del cuadro y no se dio ni cuenta porque tú lo dormías antes de hacerlo. Y el paciente no dio cuenta de la cirugía, pues tampoco se dio cuenta de la terapia electroconvulsiva. Es el tratamiento de elección, inclusive en los intentos suicidas. Y los pacientes con negatividad profunda y que se tiran a morir con cualquier cuadro psiquiátrico. Esto te lo saco inmediatamente. Me alegro que me lo diga y le estoy totalmente agradecido por sacarme esa imagen que tenía del electrochoc. Sí, ese cuco con el tema del electrochoc. Quizás hasta lo duermen un poco con Propofol. Es Propofol que le ponemos. ¿A usted ve? Se le pone Propofol y el paciente lo dormimos un poquito. Entonces, después que lo dormimos, ya ahí nosotros damos la terapia, que es una descarga de 12 voltios, de 3 segundos. Óyeme bien, 3 segundos. Y se da uno por día mayormente. Antes, en los tiempos de mi papá. No le deja marcas en el lugar donde se aplica, no le quema. El electrodo o los electrodos son dos puñitos y a esos puñitos se le pone una corchita. Y esa corchita se humedece con agua para que tú saque el agua el conductor de la electricidad. Claro. Entonces, ya no está pasando la electricidad al paciente por medio de una placa de metal, sino de una corchita. La corchita no lo va a quemar. Claro. El paciente sale sin ninguna marca. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿qué otro riesgo? Porque tú sabes que se provoca una convulsión cuando se da la descarga eléctrica. El paciente se pone rígido y convulsiona un poquito. La anestesia ayuda a que la convulsión no sea muy severa. Pero un paciente puede tener, por ejemplo, una complicación de una fractura de clavícula, o quizá un desplazamiento de hombro, algo así. Tú me entiendes. Pero no son riesgo grande que se tiene. Mayor es el riesgo al Propofol que a la terapia electroconvulsiva. Inclusive, una embarazada es el tratamiento número uno para sacarla de una psicosis y no afecta al bebé. Porque el útero tiene una musculatura lisa y la terapia electroconvulsiva trabaja en musculatura estriada. Por lo tanto, el bebé ni siente que a la mamá le diera un corriente. Oiga eso. Mire, lo suyo es tremendo. Estaría toda la tarde hablando con usted. No es porque esté loco. Yo estoy un loco. Pero digo... Aprendiendo de lo desconocido. Tratamiento. Muy bien. Me parece genial. Me parece genial. Y es bueno después explicar otro día quizá por qué el electroconvulsivo. Porque al menos hasta donde sé, doctora, lo que tenemos aquí adentro, en el caco, es energía. Claro, nosotros... Ajá, ¿cómo se llama el estudio que te hago? Electroencefalograma. Exacto. Es igual que el corazón, es energía. Electrocardiograma. Electrocardiograma. Claro. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Una encéfalovertión. ¿Me entiendes? Una versión diferente a la electricidad que está pasando a nivel cerebral hacia esos estímulos eléctricos de esos neurotransmisores cerebrales. Una última pregunta. Una última pregunta. Recientemente un diputado hoy reclamaba que el gobierno volviera a abrir el 28. ¿Usted qué opina? Eso es garrafal y eso es totalmente estigmatizador. El 28 fue un hospital que dio muchas respuestas a los enfermos mentales, pero se convirtió en un depósito de enfermos mentales. Se anuló de la salud y ahí solamente había psiquiatra. Entonces, ese paciente no tenía un cuerpo, un corazón que se enferma, un riñón que se enferma, un páncreas que se enferma. Entonces, no recibían ningún tipo de servicio de salud. Todo para el 28. El paciente podía estar en una agresividad o una alucinación por una trombosis y lo mandaban al 28, señores. Entonces, estigmatizaron tanto que excluyeron al paciente salud mental del sistema salud y lo metieron en un hospital y la familia lo abandonaba porque a ellos tenían la responsabilidad de quedarse con ese paciente. Entonces, estamos buscando una salud mental inclusiva en nuestro sistema de salud. Por lo tanto, hacer un hospital psiquiátrico es como hacer un hospital grande y vamos a tener que llevar a todos los especialistas. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Un hospital más. Entonces, ¿por qué no tener mejor habitaciones en todos los hospitales y comenzar a hacer los dispositivos para nosotros tener esos pacientes crónicos, estabilizados y funcionando por lo menos? Porque los hospitales no es para que los pacientes vivan. Exacto. No es para que los pacientes vivan. Son residencias que hay que hacer. Exacto. Como hay en los Estados Unidos o en otros sitios. Residencias. Doctora, le agradezco muchísimo. Una última pregunta. Ya le llevo repitiendo que es la última, pero me he quedado encantado con usted. Es así. Los locos nos enamoramos de las doctoras y eso. ¿Por qué decidió estudiar psiquiatría? Yo fui psiquiatra por seducción. Oh. Sí, yo siempre quise ser médico y quería ser cirujana. Pero mi padre era psiquiatra y amaba la psiquiatría. Y me decía, tú vas a ser mi sucesora. Y yo lo miraba así de lado. Pero desde que entré a dar la primera materia, me mandó a pasar visita. Me llevaba los expedientes para la casa. Venga, ve mami, venga a ver lo que está haciendo este paciente. Mira, mami. Y uno de fresco. Y después yo, papi, ¿y en qué paró la señora que tenía tal cosa? ¿Y en qué paró el señor? Y cuando vine a ver, yo estaba sentada. Y ahí dimos lucro. Con una silla al lado. Haciendo diagnóstico. Yo fui primero psiquiatra antes que ser médico. Madre mía. Y eso me hizo amar la salud mental. Eso me hizo, mira, hacer política. Para que se lograra establecer en el Sistema Nacional de Salud, la salud mental. Porque no existía. No existía. Y amo la salud mental. Y quiero establecerla en mi nación completa. Y me he fajado y me he aprendido toda la política nacionales e internacionales. Y toda la ley que tiene que ver con salud mental. Y yo te digo, yo vivo en la vanguardia. Yo voy a todos los mundiales. Yo voy a toda la cosa de salud mental. Y donde me meto es en políticas de salud mental. Porque yo necesito que mi país, mis pacientes, tengan una respuesta a nivel nacional sobre lo que es la salud mental. Y así será. Doctora, gracias. Le felicito. Realmente orgulloso de que nuestro país tenga una doctora como usted. Que hable con ese amor y con esa vehemencia a la profesión. Pero sobre todo por el país. De que piense y actúe por el país. En este caso, lo estamos viendo en una rama de la salud en pacientes de salud mental. Pero sepan que ocuparse de un paciente con trastornos mentales, desde una política de salud de nación, es obrar por el bien de todo el país. Absolutamente de todo el país. Un servicio nacional, inclusivo, integral, es calidad de vida. Es respeto a la sociedad. Es que nos respeten en el mundo por ser diverso, abierto y profesional ante los casos que se nos presentan en nuestra sociedad toda. Le felicito por el trabajo que hace desde el Servicio Nacional de Salud. Y por lo que nos ha contado hoy en nuestro magazine. Te dejo con mi lema, sin salud mental no hay salud. Amén. Así sea. Voy a la próxima consulta con usted, doctora. Gracias mil. Le quiero. La doctora Francis Baez, acompañándonos en este magazine, que para ella sí tiene nombre.